La joya de la corona se llama Edomex, el Estado de México. No solamente es el Estado más habitado, sino es el Estado que desde luego da más votos por todas estas circunstancias. Además un Estado que ha vivido toda la vida bajo los malos gobiernos del PRI. Pero ahora Morena quiere ese territorio que no es cualquier cosa y nuevamente contiende por la gubernatura delfina. Esta mujer muy extraña que supuestamente, dicen, cuenta la leyenda, salió desde abajo para encumbrarse. Bueno, el caso es que cuando fue candidata para el Estado de México, pues hizo tranzas electorales. Tranzas electorales. Dicho de una manera decente, tranzas electorales. Pero la realidad es que es una delincuente electoral. Esa es la palabra, porque además fue castigada, fue no solamente denunciada, sino que fue castigada por eso. Es decir, se confirmó que pidió moches, moches, mientras estaba a cargo ahí de los asuntos de Morena para la contienda rumbo al Estado de México. Y ahí están las consecuencias. Increíblemente, sin tener absolutamente nada que hacer ahí, la mandaron a la Secretaría de Educación Pública. Una cosa es que haya sido maestra algún día en su vida, y otra cosa es que pueda administrar, pues quizás la secretaría más importante desde el punto de vista social, por todo lo que implica la Secretaría de Educación Pública, donde ha sido un rotundo fracaso. Empezando porque lo que hizo fue quitar las escuelas de tiempo completo, y de ahí en fuera no hay nada que contar. Ya sería el tercer secretario de la SEP en lo que va de este gobierno de López Obrador, porque la SEP se ha convertido en una especie como de trampolín, primero para el que llegó a ser embajador de México en Estados Unidos, y ahora para la que quieren que sea la gobernadora del Estado de México. Posiblemente desde ahí sepamos, pues estas intenciones de estar amagando contra Enrique Peña Nieto, para de alguna manera dar paso libre a lo que será, desde luego, ese tesoro, esa corona. Pero qué lamentable, más allá de los resultados, esto va a ser hasta el 2023, más allá de los resultados, más allá de todas las acusaciones formales y castigadas de esta mujer, de esta delfina, qué lamentable que no haya oposición, qué lamentable que se tengan que estar recurriendo a este tipo de candidatos con antecedentes nefastos. De veras, todo tiene que ser podrido, no puede haber nada limpio, no puede haber nada transparente, no puede haber nada decente, todo tiene que ser con colas que les pisen, todo tiene que ser con artimañas, todo tiene que ser con trampas. Pobre Estado de México, pero pobre México, que tenemos que depender de este tipo de componendas, que más bien parecen de grupos organizados. Y ahí les voy.